Se que nada pasará Si mañana no me debes Que tengo que asimilar Que por este corazón Ya no sientes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Que tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por una chica más Que pueda estar sin ti Que no se sienta mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con gusto ¿Qué es lo que se siente malo? ¿Qué es lo que se siente malo? Gracias.